Desde este martes, el Parque Infantil, próximo a la Casa de la Ciudad, en el Parque de Gasset, se viste de ganchillo con más de 100 ovillos de lana para concienciar sobre dos enfermedades, la encefalomielitis miálgica y el síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple. Enfermedades que celebraron su Día Nacional el pasado 12 de mayo y que hasta el 6 de junio estarán presentes en uno de los pulmones de Ciudad Real. Esta es la imagen con la que empezamos este informativo nuevo repaso a la actualidad de Ciudad Real, en un día en el que también hay cuestiones relacionadas con la campaña electoral y otros asuntos, tres de ellos se los presentamos ya en titulares. Bienvenidos. La Universidad Popular continuará con su programación también en verano, Sociedad y Cultura por un lado y Salud y Deporte por otro centran las actividades que serán gratuitas y llegarán también a las pedanías. Los embalses del Gasset y de la Torre de Abraham ya se encuentran por debajo del nivel de alerta por sequía y podrían pasar a emergencia si no hay lluvias en dos meses. De momento el abastecimiento está asegurado para más de un año. En Deportes hoy les contamos las claves del sector nacional infantil masculino de balonmano que se celebra desde este jueves y hasta el próximo domingo en el Quijote Arena con el balonmano al arcos. Como anfitrión. Vamos a empezar con el primero de esos titulares. Les contamos la programación que ha preparado la Universidad Popular de cara a este verano con actividades que en su práctica totalidad serán gratuitas y que llegarán también a las pedanías. La programación de actividades de la Universidad Popular para este verano se divide en dos grandes bloques. En el primero de ellos, dedicado al ámbito sociocultural, encontramos varias propuestas ya consolidadas y otras novedosas. Algunas se desarrollarán en las instalaciones del antiguo Colegio Ciudad Jardín y otras en las pedanías. Y entre ellas, se puede destacar un más que interesante taller práctico para ser felices y sentirnos bien acompañados. Es un taller muy demandado también en esta época y en esta sociedad que vivimos. Y como ayuntamiento dentro de esa estrategia como ciudad también para cuidar la salud mental de todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Así que también es una actividad que se ha ampliado, es un grupo grande de 25 personas para que todo el mundo pueda disfrutarla. El otro bloque de actividades es el de salud y deporte, en este caso con la colaboración del servicio Ciudad Real Deporte. Habrá de nuevo aquagym, zumba y aeróbic, yoga y pilates, taller de espalda y como novedad, cuatro rutas de marcha nórdica que se van a desarrollar en diferentes puntos de la ciudad. Yo creo que esta actividad de la marcha nórdica es súper atractiva y la recomendamos mucho para que pueda participar cualquier persona. Los grupos son de un máximo de 40 personas y habrá que madrugar porque son a las 7 de la mañana. Pero bueno, es importante que una ruta de dos horas, que no sea luego cuando haga mucho calor. Yo creo que esas horas en verano se está genial. El plazo de inscripción ya está abierto y se podrá realizar tanto online, en la web hacemos.ciudadreal.es, como en cualquiera de los puntos de inclusión digital. Todas las actividades serán gratuitas con la única excepción de la cata a la luna, que tendrá lugar el lunes 17 de julio junto al arco del Torreón y que costará 10 euros por persona. En unos minutos les contaremos la previsión meteorológica para los próximos días, pero no es un secreto que hacen falta lluvias. De hecho, y eso es lo que les contamos ahora, los embalses de Ciudad Real podrían pasar de alerta a emergencia por sequía si se mantiene esta ausencia de precipitaciones durante dos meses. En estos momentos el embalse de Gasset acumula 14 hectómetros cúbicos de agua, mientras que la Torre de Abraham cuenta con casi 37. La suma de ambos está en torno a 51 hectómetros cúbicos y esto significa que se encuentra por debajo del umbral que separa los estados de alerta y emergencia por sequía. De momento se mantiene la alerta, pero de persistir la situación durante dos meses se declararía la emergencia. ¿Qué significa esto? Pues estar en alerta por sequía supone que tenemos la obligación, la ciudadanía, de ahorrar un 10% sobre la concesión. Si pasamos a emergencia tenemos la obligación de ahorrar un 15%. Insisto, lo estamos haciendo muy bien, pero tenemos que poner un punto más en esa mejoría, en ese uso responsable del agua. Para ahorrar agua, los tres pilares fundamentales son la concienciación ciudadana, la renovación de las tuberías más antiguas de la red de abastecimiento y la inversión en tecnología, como son las válvulas reductoras que ya funcionan en el depósito de la atalaya. Todo eso ha permitido que Ciudad Real cuente con grandes cifras de rendimiento, es decir, que se pierda muy poca cantidad en el suministro. En estos momentos, en el ámbito de la mancomunidad, estamos en un rendimiento muy bueno. Y cuando digo muy bueno, voy a dar cifras, es decir, estamos por encima del 95% de rendimiento en alta y en baja, en el ámbito de la mancomunidad, estamos entre el 75% y el 80%. El 80% le corresponde a Ciudad Real. Eso es un rendimiento francamente bueno, por lo tanto, tenemos que congratularnos en ese sentido y que la atención rápida de cualquier rotura y todo esto, pues es fundamental para evitar que haya pérdidas. De cualquier manera, aunque no se produjera ninguna precipitación, el abastecimiento de agua en la mancomunidad de servicios Gasset estaría garantizada para algo más de un año. Y de otra parte, existe la posibilidad de realizar un trasvase de dos hectómetros cúbicos y medio desde la torre al Gasset, pero aún no se dan las circunstancias. Lo decíamos al comienzo, si visitan el parque de Gasset verán que su aspecto ha cambiado, el ganchillo ha forrado algunos troncos de árboles y asientos de bancos con un objetivo, sensibilizar a la población sobre dos enfermedades. Tejer para visibilizar la encefalomielitis miálgica y la sensibilidad química múltiple. Con este objetivo, desde el martes 16 de mayo, el Parque Infantil, próximo a la casa de la ciudad, en el Parque de Gasset, luce así. Hemos hecho un árbol entre otra amiga y yo y los banquitos. Hay más personas que también han colaborado y nos lo hemos pasado genial haciéndolo. Más de 100 ovillos de lana, donados por los comercios de Ciudad Real, que ponen voz al recién celebrado 12 de mayo, día de la sensibilidad química múltiple, y al 5 de junio, Día del Medio Ambiente. Nuestro trabajo es seguir visibilizando y concienciando a la población de estas dos enfermedades que todavía mucha gente no la conoce. Había que aprovechar esa lana, había que aprovechar estas manos solidarias, había que aprovechar el proyecto de acción social, y entonces yo creo que se han juntado todos los astros, como se suele decir. La exposición Visibilizamos con Ganchillo se enmarca dentro de un proyecto de la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Ciudad Real, llamado Seguimos avanzando juntos por la inclusión social. Es un proyecto en el que trabajan la sensibilización de la población y también la visibilidad de la enfermedad. Y bueno, pues una de las actuaciones que está prevista es esta, tejiendo, tejen juntas y además tejen red entre ellas. Y no solo dan a conocer la enfermedad, sino también es una terapia para las mujeres. Hasta el 5 de junio, el Ganchillo luce en el Parque de Gasset. Más asuntos. Esta mañana se han entregado los premios del primer concurso Aula Pro Emprende, impulsados desde AG Ciudad Real, en colaboración con la Delegación Provincial de Educación y las Aulas Profesionales de Emprendimiento. Los tres ganadores por este orden son Elíes Azuer de Manzanares, Virgen de Gracia de Puerto Llano y Maestre de Calatrava de Ciudad Real. La primera edición del concurso de emprendimiento Aula Pro Emprende, promovido por AGEN en colaboración con la Delegación Provincial de Educación, las Aulas Profesionales de Emprendimiento y Global Caja, ya tiene ganadores. Los alumnos del IES Azuer de Manzanares, con su proyecto Customizers. Se ha alzado con el triunfo una idea basada en ofrecer tres tipos de servicios a pymes para ayudarles a atraer clientela. AG valora la buena acogida que ha tenido esta iniciativa pionera en Castilla-La Mancha, ocho IES participantes, la implicación del alumnado y equipos de apoyo, así como las ideas desarrolladas. Y la verdad es que hemos encontrado cosas muy innovadoras, han dado soluciones a problemas de la sociedad, algunos han cogido negocios que eran más clásicos y le han dado una vuelta de innovación y la verdad es que nos hemos quedado sorprendidos con todos los proyectos que había. Además del proyecto ganador del IES Azuer, se han presentado trabajos para el desarrollo de un huerto ecológico, una lavandería automatizada, un taller multimarca de vehículos híbridos y eléctricos, una aplicación para comercializar productos artesanales, otra de recetas fáciles, de consumo responsable y una más para componer y escuchar creaciones musicales. La directora general de Formación Profesional, María Teresa Compani, habla de la implicación y del potencial de los jóvenes. Trabajar los centros educativos con las empresas es el futuro de la formación profesional. Tenemos que trabajar juntos porque nos necesitamos, las empresas necesitan potencial alumnos que trabajen adaptándose bien a sus perfiles y nosotros necesitamos a las empresas para poder actualizar y conseguir toda la formación que necesita nuestro alumnado. El segundo premio ha recaído en los alumnos del IES Virgen de Gracia de Puerto Llano y el tercero lo han recogido los del IES Maestre de Calatrava. Abremos ya ese bloque diario dedicado a la campaña electoral que este martes llevó al Partido Socialista y a su candidata a la Alcaldía de Ciudad Real, Pilar Zamora, hasta el barrio de Los Rosales para charlar con los vecinos y trasladar las futuras mejoras para la zona como la finalización de la Ronda Sur o la seguridad en el barrio. La candidata socialista a la Alcaldía de Ciudad Real, Pilar Zamora, se trasladaba este martes al barrio de Los Rosales para charlar y compartir perspectivas sobre proyectos y necesidades con el vecindario. Sobre todo en el tema de seguridad, en una asamblea vecinal, los vecinos nos dijeron que había inseguridad en el barrio, con policía local se reforzó y estamos viendo que todo eso ha mejorado. También teniendo en cuenta que el tramo de la segunda Ronda Sur también afecta a este barrio y va a mejorar que el tráfico pesado no pase por la Ronda, quiero decir, por este barrio, hemos arreglado la calle Mejorana y estamos trabajando mucho con la asociación vecinal. En su intervención a pie de calle, Zamora se refería además al reciente arreglo de la pista deportiva, o a su compromiso de potenciar la asociación vecinal y que a partir de ahora en Ciudad Real solo se planten especies que no produzcan alergias como problema detectado en el barrio. La gente valora que la ciudad ha cambiado, que la ciudad ha mejorado y nosotros les decimos que además tenemos un proyecto de futuro, que no solo es lo que hemos hecho, que es una buena gestión, pero el proyecto de futuro y se lo contamos. Yo me encuentro muy bien en la calle, mucho respeto de la gente, con independencia de lo que vayan a votar o cuál sea su idea, todo el mundo nos escucha, a mí me escuchan y por lo tanto estoy pulsando optimismo y ganar de seguir avanzando. Solo esperamos que el día 28 esas sensaciones que tenemos se transformen en voto para el Partido Socialista. Por su parte, el Partido Popular ha hablado hoy sobre políticas urbanísticas y sobre infraestructuras, una materia en la que el candidato a la alcaldía, Francisco Cañizares, ha asegurado que en la respuesta a una pregunta suya en el Senado, la ministra de Transportes le quitó la careta a las falsas promesas del Partido Socialista sobre las autovías y las variantes que necesita la ciudad. Para el candidato del Partido Popular a la alcaldía, la ministra de Transportes desmontó ayer en el Senado el engaño al que el Partido Socialista ha sometido a Ciudad Real durante años a cuenta de las autovías con Toledo y Extremadura y de las variantes de circunvalación de la capital. La ministra se quita la careta y le quita la careta al PSOE de Castilla-La Mancha y al PSOE de Ciudad Real. No hay nada ahora mismo de autovías de Ciudad Real, ni con Toledo ni hacia Extremadura, porque tenemos todo lo que necesitamos y estamos perfectamente comunicados según la ministra del ramo actualmente del Gobierno de España. Sin duda, la traición del Partido Socialista a esta ciudad es terrible. Asegura Francisco Cañizares que el Partido Popular seguirá reivindicando las infraestructuras que la capital necesita para su desarrollo. Esa es una de las cuestiones importantes en el programa electoral con el que se presenta su formación a las elecciones en materia de política urbanística, en la que anuncia el PP va a recuperar la figura del director general de Urbanismo. Es lograr la eficacia y eficiencia en la gestión. Para ello, reorganizaremos los servicios, destacando la recuperación de la figura del director general de Urbanismo como figura de dirección y coordinación de los diferentes servicios de la Concejalía de Urbanismo. El PP defiende la necesidad de cambio en una ciudad que aseguran languidece por la mala gestión del Ayuntamiento en estos años. Y de vuelta a lo sucedido este martes por la tarde, los Jardines del Prado fueron el escenario elegido por la candidata de Ciudadanos, Eva María Masías, para escuchar al vecindario y trasladar sus propuestas electorales. La candidata a la Alcaldía por Ciudadanos en las próximas elecciones, Eva María Masías, dedicó junto a su equipo la tarde del martes al vecindario de los Jardines del Prado para escuchar y dar a conocer su propuesta electoral. Creemos que los vecinos tienen que escuchar nuestras propuestas y nosotros tenemos que escuchar esas reivindicaciones que también hacen a pie de calle. Creo que es la mejor forma de hacer una campaña porque si no, quizá saturemos y el día a día tenemos poco tiempo y si encima lo dedicamos a las publicidades y grandes eventos, quizá nos quede poco. Además de informar y dar regalos a los que se acercaron al stand, la formación naranja destacaba su eslogan, Centrados en Ciudad Real. Calle a calle, puerta a puerta, porque estamos centrados en Ciudad Real, porque estamos centrados en los vecinos y porque queremos que los vecinos sean los protagonistas de esta campaña. Además Ciudadanos, Ciudad Real ha puesto en marcha un servicio de chatbot vía WhatsApp al que se puede acceder desde la propia web o a través de un código QR donde encontrar toda la programación electoral. Continuamos, Izquierda Unida Podemos también ha llevado información esta mañana a algunos de los barrios de la capital, entre ellos Puerta de Toledo en donde apuestan por dotar de arbolado a la plaza así como que las nuevas promociones de vivienda en los antiguos terrenos de defensa incluyan también viviendas sociales. Un barrio en el que Unidas Izquierda Unida Podemos propone transformar la plaza Puerta de Toledo dotándola del arbolado apropiado para que realmente pueda ser utilizada por la ciudadanía. El candidato a la alcaldía, Ángel Aguas, ha subrayado el objetivo de lograr hacer una ciudad realmente protectora del medio ambiente en la que las políticas municipales ayuden a combatir los efectos de la denominada isla de calor. Lo que queremos es que el nuevo arbolado que se plante sea lo más autóctono posible y que además sea lo más compatible posible con el pavimento de manera que técnicos tiene el ayuntamiento y si no ya los buscaremos en la universidad pero queremos que todo esto mejore. Y entre sus propuestas en este ámbito la formación incluye la creación de un parque de agua que pueda ayudar a llevar mejor las altas temperaturas de verano a las familias ciudadareleñas. Consideramos que hay muchas familias que no pueden tener aire acondicionado no tienen las viviendas habilitadas para combatir ese calor. Un parque de agua donde sea comunitario donde puedan ir esas familias en esas noches de verano que se puedan refrescar y se pueda convivir. En Deportes hoy hablamos de un nuevo sector de balonmano de categorías inferiores en este caso infantil masculino que se va a celebrar aquí en Ciudad Real y con uno de nuestros equipos como principal protagonista. El balonmano Alarcos ejercerá como anfitrión este fin de semana en el sector del Campeonato de España de Balonmano en categoría infantil masculina que se celebra desde el jueves hasta el domingo. Uno de los finalistas saldrá del triangular entre los ciudadareleños Palma del Río y la escuela de balonmano Pulpo de Zumaya. El otro del doble enfrentamiento entre Barcelona A y Alcobendas. Alarcos debutará este jueves a las 7 de la tarde ante el conjunto andaluz. El partido clave es el jueves y a partir del jueves poder sumar algo sea un empate, una victoria para que el viernes tenga jornada de descanso puedas analizar al resto de rivales del grupo y el sábado sepas lo que tienes que hacer para llegar al objetivo que al final es el domingo competir por esa final. Un partido el jueves, dos el viernes y otros dos el sábado en este caso uno por la mañana a las 12 y media en el que el Alarco se enfrentará a Pulpo y la vuelta del Barça a Alcobendas a las 4 de la tarde. Por eso, entre medias, el club ha organizado unas migas a las que están invitadas todas las aficiones. Entonces hemos invitado a todas las aficiones de todos nuestros rivales en pista que al final seremos amigos seguro que las migas no nos haremos amigos. Y a la gente de Ciudad Real también animarle que se pueden pasar a tomarse también un platito de miga a estar un rato con nosotros y acompañarnos y que creo que se lo van a pasar se lo van a pasar bien. Una vez más, Ciudad Real vuelve a coger un sector de balonmano gracias en primer lugar al equipo que se lo ha ganado en la pista en este caso en la Larcos pero también al apoyo de las instituciones ya que tanto Ayuntamiento como Diputación y Junta de Comunidades han aportado para que los jugadores puedan disfrutar de esta experiencia en casa. El trabajo que se viene haciendo durante todo el año en escuelas deportivas cuando más bonito es es cuando llega este momento estos meses finales de curso y puedes ver que los resultados de un gran trabajo hecho por el club y por el equipo y por esos chicos pues da este resultado de tener aquí una competición de este nivel. Todos los partidos se disputarán en el pabellón Quijote Arena incluyendo por supuesto el tercer y cuarto puesto y la gran final que tendrá en lugar el domingo a las 10 y a las 12 de la mañana respectivamente. Pues mucha suerte al equipo infantil del balomano Alarcos en ese sector ojalá puedan conseguir ganarlo y acceder con ello a la fase final. Ahora nos ocupamos de la previsión meteorológica. ...previsto para este jueves será nuboso tendiendo a poco nuboso por la tarde. Las temperaturas máximas sufren un descenso ligero quedándose en los 24 grados mientras que las mínimas se mantienen en los 11. Y para el fin de semana en la capital tendremos cielos nubosos con opciones de lluvia el domingo. Las temperaturas se mantienen sin apenas cambios con máximas alrededor de los 23 grados y mínimas en torno a los 10. ... La Universidad Popular continuará con su programación también en verano. Sociedad y Cultura por un lado y Salud y Deporte por otro centran las actividades que serán gratuitas y llegarán también a las pedanías. Los embalses de Gassetti y de la Torre de Abraham ya se encuentran por debajo del nivel de alerta por sequía y podrían pasar a emergencia si no hay lluvias en dos meses. De momento el abastecimiento está asegurado para más de un año. Y en Deportes les hemos contado las claves del sector nacional infantil masculino de balonmano que se celebra desde este jueves y hasta el próximo domingo en el Quijote Arena con el Alarcos como anfitrión. Y cerramos el informativo con una exposición fotográfica que hasta finales de mes se puede visitar en la cervecería Vinoteca La Pajarería ubicada en el pasaje San Isidro. Andrés Jiménez ha seleccionado más de medio centenar de instantáneas captadas en humedales manchegos para esta muestra y nos pide que cuidemos nuestro entorno. Con ellas se quedan gracias por informarse con nosotros mañana más noticias de Ciudad Real aquí en su televisión municipal. Adiós. La Pajarería La Pajarería La Pajarería La Pajaría 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 Gracias.